Este domingo, a partir de las 16 y 15 horas en el Sadar, el Osasuna busca extender su buen comienzo, mejorarlo incluso, si logra conseguir derrotar al Valencia que, como ellos, llega a este encuentro sin haber perdido, pero con un par de puntos más en este comienzo de temporada, es decir, 7 para el Valencia por los 5 que suma el Osasuna. Ambos equipos llegan con sendas victorias, llegan de sendas victorias, y pese al parón por selecciones, la idea tanto de Bordalás como de Garazate es mantener la inercia, imponiéndose, eso sí, ante un rival con muchas virtudes, como han reconocido los entrenadores en sus respectivas ruedas de prensa. Sin embargo, el parón de selecciones no solo puede traer la consecuencia de cortar en seco las buenas rachas y dinámicas, sino que particularmente, en el caso del Valencia, puede afectar a Maxi Gómez y a Omar Alderete, pues ambos jugadores prácticamente acaban de llegar este sábado, luego de sus compromisos con Uruguay y Paraguay, respectivamente, por las eliminatorias suramericanas, por lo que las posibilidades aumentan o aumentarían para Marcos André y para Diacaví. La buena noticia para Bordalás es que podrá contar con casi toda su plantilla, incluyendo a Galliá, salvo las ausencias de Alex Blanco y Pichini. El laterero izquierdo y capitán del equipo está acto para jugar, como lo reconociera en rueda de prensa su entrenador, luego de aquel pinchazo que sintió estando en la selección y que lo obligó a abandonar la concentración. De esta manera, la mayor duda puede estar en quién ocupe la portería, si regrese Siricen o se mantenga el joven Mamardashvili. Probablemente se vean los debuts de los últimos jugadores en llegar al Valencia, es decir, Fulquier, Hélder Costa y Hugo Duro. Por parte de los Asuna, Arrasate también podrá contar con casi el 100% de su plantilla, con la ausencia del lesionado Kike Barja. Por el contrario, y como buena noticia para los rojillos, entran en la convocatoria Budimir, Moncayola y Ontiveros, quienes no pudieron estar en el partido pasado, la victoria sobre la bocina ante el Cádiz. A pesar de eso, Arrasate reconoció que el equipo debe mejorar su efectividad, pues en las dos primeras jornadas no lograron anotar ni un gol. Recordando que el Valencia viene de mostrar su mejor cara en mucho, mucho tiempo, en su última victoria ante la Alavés en casa, el reto, como decíamos, es o será mantener la inercia, lograr la primera victoria fuera de Mestalla y además romper con la nefasta racha de no poder lograr dos victorias consecutivas que arrastra el equipo desde la temporada pasada. Como dato final, en Pamplona, el Cádiz podrá albergar hasta un 60% de su capacidad, lo que será un agradable ingrediente extra para este duelo. Para toda la información del fútbol español, no dudes en seguirnos. ¡Suscríbete al canal!